Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Es que a veces me aburro Digo, pa, digo, es que siempre tiro la elzante, sí, ¿no? Pues voy cambiando No como tú, Raquel, que pones HL HL, HL, HL Y ahora El Oscar es el que pone buena ¿Qué voy a poner yo? Bueno, Oscar, a veces Si dice buena o no dice nada Depende HL, muy bien Raquel pone HL y digo, esta es Raquel Ah, si con Si con tiene el X disparo No, a chicos no la tengo Si que la tienes, mentirosa No, no, te la da en el nivel 40 y pico Cariño es mentirosa Ah, vale Cariño es mentirosa Si, ya lo he visto, la conmigo no el disimulo No, hasta el 45 o 46 no me la dan Por eso ahora estoy subiendo la que te da el juego Y me faltan los 25 tiros en la cabeza exactos ¿Qué? Cariño es mentirosa Ya ves, la trini se está explayando ahí Nada, venga No sé, no entero, no me importa No sé qué es, no me acuerdo Me puso viento No se escucha bien Ay, perfecto ¿A que huelen las nubes? Es que no tiene el piso más verde Es que no tiene el piso más verde Es que el piso más de lo de más tontería ¿A que huelen las nubes? Raquel Raquel, el piso está grabado, ¿no? Ah, os diría, es verdad que estáis en directo Pues, tío, es un polvo, esa parte de polvo Estoy pichonando Aquí huelen las nubes, aquí Yo qué sé, tío, lo que me ha venido a la cabeza Es que hacía un pitorazo Vaya tela ¿A qué huele la nube? ¿A qué huele? Tío, esto se te ha quedado grabado, ¿eh? Es que la... Mañana en la clase estará empanado Estaba pensando, ¿a qué debe hueler la nube? No, joder Mañana en clase le pregunta el maestro ¿A qué huele la nube? Como ellos lo saben todo Claro, pregúntaselo a ver, ¿qué te dice? Como te conteste, tío, te das un premio Depende... Eso dependerá de la nube, joder Ahora aquí vamos a discutir ¿A qué huele la nube? Depende de cómo esté la nube, ¿sabes? Que está cargada a agua, ¿no? Hay algunas que huelen a agua Otras que huelen a... Yo qué sé Depende si es tóxica o huelen a... Si es una nube tóxica, pues... Pues es tóxico Ácido, huele ácido ¿Cómo era aquello? ¿Cómo es aquello que sin cuello ni coyentura la ventana asomó para dar presencia que ha llegado y sin alas voló? La que es... ¿Qué es aquello que sin cuello ni coyentura la ventana asomó para dar presencia que ha llegado y sin alas voló? La que es... La que es lo digo yo ¿Qué es? El pelo ¿El qué? El pedo Sí, 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 ya lo habíais escuchado Ya es viejo esto, a mí me lo decías de pequeña ¿Pero te habéis dicho que era? El pedo ¿Un pedo? Sí, Trini, mira Que es aquello que sin cuello ni coyentura O sea, no tiene cuerpo, ¿vale? A la ventana asomó A la nariz Para dar presencia que ha llegado Y sin alas, voló ¿La has pillado ahora? Sí, pues sí, sí Y a ver, a ver ¿Una qué? Una bojada No pasa nada No, pero yo es comercio electrónico, no es Esa cosa ¿Para qué no lo hacemos, no? ¿Tienes un frente en el hogar o a todo? Yo, básicamente Si en algún momento Hacéis, estafáis Tenéis una tienda virtual Y estafáis a alguien Ahí es cuando entro yo Oka, Oka, cerrado página Hostia, coño Me han pillado Tú no has escuchado nada, Marta No, nada, ¿eh? Si a ti te dicen página Tú dices, ah, no sé ¿Qué página? No, yo no sabía Yo no sé Es todo Ahí está Oscar Dime Tú habrás quitado la grabación, ¿no? A ver ¿Habrá quitado la grabación? Para decirle Para el raquel Está grabando Ah, para el raquel no, ¿eh? Eso va para el YouTube, tío Eso ya está grabado, tío Eso ya no se puede hacer nada Ah, pero tú no ves nada No, si por mí no te preocupes Ahora, de laquel no te fíes Si no, si no comés todo Te vuelo a las nubes, ¿eh? No, en serio, en serio No, por el que era Ah, vale, vale No me traiciones, ¿eh? No, no Tú solo fíatelo junto Fíjate que verás No, en serio Le digo cachondeo Sí, sí, sí No, no, no lo subo No ¡Eh, que estáis negociando! Yo menos mal que tengo una abogada, ¿eh? Dos, tres Sí, pero la abogada no sabe ¿Alguien viene aquí a llevar a Elena? Yo, pues Abogada Tú atenta, ¿eh? ¿Abogado? Yo te defiendo, no te preocupes ¿Qué estás? Sal ratita, quiero verte la colita Pero yo no creo Eh, macho, es que estoy aquí a seis manos Estoy con la pizza en una mano Con el... No digas estas cosas aquí, maza Que la gente tengo un mal pensado A ver, deja las pipas ya, jopé ¡Cocadillo huevo, Trini! Eso, eso, lo juego No puedo con el pelo ¿Cómo podéis estar con el Skype? Comiendo y jugando Oye, Elena, aquí hoy das de todo, ¿eh? Gracias, ¿a qué dos precios? Y oliendo nubes también, estamos Venga, ¿a qué huele esa nube? ¿A qué huele la nube para ti? A ver, a que depende de la nube Claro, depende de donde venga Dejar el cuarto baño, pues Hombre, pero por ejemplo Las nubes de Valencia, pues ¿O le dan a Mar? Sí, o... O Marín O... A Dios a ver, ¿a qué? A Tigre ¿A qué ha dicho, Raquel? ¡A Tigre! ¿A Tigre? No, a Macho Carlio No, a Valpense, ¿no? Mira el primero, Trini Mira el primero de arriba ¡Júbal! No, no, pondré a Kika Joder, chico ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, yo no sabía que... No sé Que se ve que no está muy contento con la novia Pues yo me he quedado con las dudas No sé quién es el que hace de mujer Y el que hace de hombre En el tema del teto ¡Qué chispa tiene el chavalote! ¡Hacho, que nadie se ha vuelto a puto madre! O sea, que tú eres el que reciben, ¿no? Ya me jodería, ya Tú haces de mujer, compañero Te gusta que te sople en la nuca, ¿eh? Venga, ahora tenemos que ganar, ¿eh? Nos lo jodemos Me imagino que entre vosotros Usa la y vaselina, ¿no? Por lo menos Si no, voy a dejarla en morra La buena Yo veía a los tres en la casita esa Arriba campeando Y digo, míralo Ya están haciendo su poético Se nota que recibes tú, tío Son culais Como dice tu madre Viscoso pero sabroso Aquí, con nosotros las mujeres Hacen de mujeres No como vosotros Que alguno de vosotros hace de mujer Me imagino que será el laigo, ¿no? O no sé cómo se llama El Aiso 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 Es el casa de mujer No tardas mucho No tardas mucho Venga, hasta luego Ya ¿Quién se va? No sé Venga, hasta luego Lo dice encima Amigo ¡No! ¡Suscríbete al canal!